Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido. Vamos a ver si vamos a ir comenzando. Hoy tres nada más han llegado. Vamos a ver si aparecen los demás. Nueve cabal en punto. Veamos ya cuatro son los que están ahorita. Ya a una a una sesión nada más. Para terminar esto. Consulta quiénes de ustedes ya ya vienen de un curso anterior. Acá mismo. Este es primero para mí. Primero. Ok. Segundo. Ah, ok, Juan. Verdad que mañana tienen que hacer una evaluación. Es una encuesta, mejor dicho. Sáqueme de la duda. Sí. Por ser último día. Ah, ok. Ok. Pero es cuando ya terminan todo o durante o antes, antes de terminar la sesión. Yo tengo esa duda nada más. Ok. Ok, gracias. Hola Brenda. Buenas noches. Dígame. Hola. Oh, no. Falsa alarma. Yo dije vaya hoy van a estar participativos. Ni he preguntado y ya me están levantando la mano. Eso al alegrón me dieron ustedes. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, don Ricardo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué tal? Qué bueno. Bien. Gracias a Dios. Aguantando un poquito de calor nada más. No, está horrible. Aquí en San Jacinto está igual. ¿Verdad? Está súper caliente ahí. Sí, está horrible. Y las gotitas que caen son para borotar más el calor. Para eso sirve nada más. Sí, cabal. Está horrible. Está horrible. Bueno, pues vamos a ver si... Ni modo, no toca más que aguantar, ¿verdad? Vamos a ver... ¿Dónde fue que nos quedamos? Ahí habíamos empezado a hacer el formulario. Ya teníamos uno comenzado. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ahí está. Lo habían guardado, ¿verdad? Lo guardaron al final ayer. Hoy vamos a terminar ya de darle forma a estos, a los que teníamos. Y después vamos a comenzar. Vamos a, desde este día, comenzar a hacer uno ya un poquito más completo y utilizando otros formatos ahí. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí estamos. Este es el que tenía para que podamos acceder. Un nuevo programador, Visual Basic, y ahí lo tenemos. Lo habían guardado, ¿verdad? Con formato de macro. Vaya. Vamos a terminar este y después vamos a hacer otro. Ahí solo lo único que nos faltaba de esto. Quiero ver. Lo cargamos, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí solo estábamos viendo de ponerle los últimos formatos que aparecían ahí. Y esto, ya hoy vamos a hacer uno más, 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 como se llama, con mucho más formatos y algunas otras opciones que se tienen también. Y después vamos a ver, ya está, el día de mañana vamos a empezar a meter datos, por lo menos a ver la forma de cómo ingresar datos y que queden grabados ya en una, en una basecita dentro de la, de la hoja de Excel. Ok, teníamos acá, para poder ver esto, se acuerdan ustedes que nos vamos, bueno, estando en la hoja de Excel, solo nos venimos al Visual Basic acá, dentro de la pestaña programador y a nos cargar esto. Si queremos cargar esto o previsualizarlo, si queremos ver más o menos cómo quedaría, nos vamos en la parte superior donde están todas estas opciones, le damos este botoncito como de play que está ahí y ahí nos aparece ya. Y ahí ya, no, no tenemos todavía nada programado, ¿verdad? Para poder hacerla, introducir los datos, pero ya nos va a aparecer ahí. Ok, vamos a ver, vamos a conocer un botón ahora que nos serviría para poder llamarlo, o sea, para poder cargarlo, porque ahorita solamente estamos haciendo eso. Nos venimos desde acá, le damos el play y ahí nos aparece eso, pero no, no, no lo estamos cargando directamente desde, desde la hoja. Ok, entonces para eso nos pasamos a la hoja, ¿verdad? Creería que ya todos lo tienen. Si, antes de continuar, si hay alguien que no lo tiene, me avisa para pasárselo ahorita. O si alguien no lo terminó ayer también, si se quedó a medias y no tiene todas esas opciones, me dice para pasarlo ahorita. ¿Todos lo tienen ya? Ok. Bueno, entonces ahí estamos aquí con el... Desde quiero ver, permítame, solo quiero ver quiénes están por acá. Vemos acá de que ya estamos dentro de la hoja de Excel y ahora acá vamos a poner un botón para llamarlo. Entonces nos vamos siempre a la pestaña programador, nos vamos a ir a insertar acá y vamos a empezar a utilizar nuevamente los controles de ActiveX. ¿Se acuerdan que los primeros que utilizamos fueron los controles de formulario con los que trabajamos el formulario anterior? Hoy ya estamos con estos, los controles ActiveX, que ya también los vimos ahí directamente dentro, dentro de cuando sea así, cuando se comienza a trabajar con los formularios. Entonces vamos a utilizar este que está acá, que es el botón de comando. Vamos a dibujarlo por acá. Botoncito y nos va a aparecer eso. Este es el botón con el que queremos ver si llamamos el formulario. Ahí lo vamos a tener. Vamos a primero a formatearlo, a configurarlo para que pueda cargar el formulario, ¿verdad? Porque así nomás nos lo va a cargar. Entonces vamos a ver. Recuerden que no le podemos dar primero que está habilitado el modo diseño para poder trabajar. Teniendo esto activo o seleccionado, mejor dicho, nos vamos con el menú contextual. Nos vamos ahí donde dice objeto, botón de comando y le damos modificar. Y nos va a aparecer de esa manera. Y aquí solo vamos a ir a borrar esto y vamos a ponerle que formulario, pongamos. Y así lo habíamos llamado a lo que hicimos. Le damos formulario. No podemos hacer mayor cosa aquí con esto. Más que eso. Cambiar el nombre y algunas que otras cositas ahí que se puede hacer. Por ejemplo, acá vemos este, esto es para cambiarlo, el formato de control que es para ver ancho, el giro, protección, propiedades, cosas así pequeñas que tiene. Esto no tiene mayor cosa. Es de acá. Ok. Entonces aquí ya le pusimos el nombre y ya lo cambiamos porque ya viene por defecto uno. Vamos a salirnos del modo de diseño. Eso debemos de tener siempre ahí presente. Salirnos del modo de diseño para poder aplicar. Vamos a ver. Ahora, si nosotros le damos clic acá, no hace nada todavía porque todavía no lo tenemos configurado. Entonces vamos a darle acá en el modo diseño. Vamos a darle doble clic y nos va a llevar acá. ¿Sí? Vamos a ver. Cierro esto. Voy a ver nuevamente. Ya tenemos el botón acá de lo que ya pusimos. Está todavía en modo diseño. Tenemos modo diseño acá activado. Le damos doble clic y nos va a llevar directamente al Visual Basic. ¿Sí? Este ya estamos dentro de la parte de la programación de los comandos para este botón. Entonces lo único que vamos a hacer a este es hacer que nos muestre, que nos cargue el formulario para no estarlo haciendo así como lo habíamos hecho anteriormente de forma manual. Entonces aquí le vamos a dar, veamos cuál es el nombre que tenemos, en este caso es el único que tenemos, ¿verdad? Porque es el que habíamos estado trabajando y habíamos comenzado a trabajar ayer. Ahí tenemos ese que se llama formulario 1, que fue el que le pusimos. Entonces le vamos a poner formulario 1. Vamos a ver, vamos a cerrar, voy a pasar acá, me paso nuevamente a la hoja de Excel, le quito el modo diseño, le doy clic y ahí me debería de cargar ya el formulario. Ese es el único comando que necesita para poder hacer eso. Lo único que vea que tiene usted el nombre ahí, tenerlo a la mano para que no se le olvide cuál es el nombre que se le aplicó. Y ese nombre es el que tiene que ponerse ahí. ¿Sí le desapareció eso? Sí, ahí mismo que me apareció. Sí, ok, voy a cerrar esto. Aquí una vez lo cierro, si lo quiero volver a ver, tengo que pasarme ya, ¿verdad? Aquí nos vamos al Visual Basic y ahí tenemos. Ahora, la otra, para poderlo cerrar, para que no me quede ahí, le agregamos otro botón acá. Entonces vamos a ver, aquí tenemos el cuadro de herramientas que vamos a trabajar. Y aquí tenemos este, que es el botón del comando. Entonces vamos a abrir acá, le vamos a poner uno, aquí de este lado podemos poner. Ok, vean que es del mismo que estábamos utilizando, el que utilizamos allá de los controles ActiveX. Pusimos este, el de comando, el botón de comando y este mismo lo estamos poniendo acá. Solo que este nos va a servir para cancelar o para cerrar, mejor dicho, el, el, ¿cómo se llama? El formulario para no estar haciendo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que nos veníamos acá, cargamos y tenemos esto ahí. Vean, miren, ya me apareció el botón aquí. Vean con el que podemos trabajar. Bueno, entonces aquí tenemos que cerrar y después pasarnos para allá. Ok, ahora entonces a este lo que vamos a hacer. Aquí sí podemos hacer un poquito más de, tiene otras propiedades para poderlos trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos un back color. Aquí podemos utilizar algún color como este y aplicárselo ahí. Le podemos cambiar el nombre también si queremos, pero lo que va a estar acá, el texto que va a estar, debe estar en esta parte donde está el caption. Y vamos a seleccionar este y le ponemos que cerrar. Si lo ve ahí que todavía no se ve bien, ahí le podemos cambiar, ahí no hay problema. Ok, ahí le damos cerrar. Después, esto es solo para que aparezca el nombre. Vamos a entrar ya a la programación, a los comandos. Le damos doble clic ahí. Y vamos a poner acá un espacio solo para hacer estructurado esto. Y le vamos a poner un lado de mi. Ahí está. Ya con esto lo va a cerrar. Con este comando lo cierro. Entonces venimos, ya nos podemos ir para allá a la hoja de Excel. Le damos formulario, nos va a aparecer ahí. Le damos clic y ahí lo cerró. Nuevamente, desde acá lo cargamos. Ya tenemos todo listo ahí para empezar a trabajar. Ahí están todas las opciones que tenemos. ¿Verdad? No está configurado todo esto porque nos falta ver eso. Ya queremos cerrarlo. Entonces, ahora le damos cerrar y ahí tenemos eso. Con eso ya nos quedamos trabajando nuevamente en la hoja de Excel. Y ya no tenemos que estar haciendo eso. De venirnos para el Visual Basic, cargar aquí el formulario. Y después decirle acá que lo cierre. Nos lleva acá. Después tenemos que pasarnos a la hoja de Excel. Entonces, para evitar todo eso. Cargamos, cerramos y ahí nos queda. ¿Ok? ¿Cuál es? Ahora lo contrario. Nos venimos acá al Visual Basic para poder ver la configuración que tiene. Y entramos. Doble clic nada más. Una cosa. Son diferentes, ¿verdad? Las acciones. Si yo selecciono, por ejemplo, acá todo el formulario. O sea, todo este cuadro. Esto es propio de este formulario. Formulario de todo el marco que tengo acá. Acuérdense que ya eso lo habíamos cambiado también. Ya le habíamos hecho nuestros ajustes. En el caso del nombre, le habíamos cambiado ahí en el Caption. Mi primer formulario que lo pusimos acá en esta parte. Luego, el color que le pusimos de fondo que fue ese. Y hoy lo que hemos agregado que ha sido esto. El del botón para cerrar. Y ya no tener problema con eso. ¿Ok? Solo me confirman si les funcionó eso. Estamos bien. ¿Hola? Comando, donde puso el comando. Unload. Ajá. No me, si me aparece cerrar, pero no me funciona para cerrarlo en la hoja de Excel. Ok, quiero ver cómo es lo que le aparece. Quiero ver qué le aparece. Me quito de acá. Ahorita. Eso le puse. ¿Hola? Ok. Pero lo que pasa es que este es el formulario. Vamos a ver. Cierre esa pestaña, ese cuadro de la que tiene. Necesito ver dónde tiene el formulario. Va. Ok. Es. Dele y doble clic justo ahí donde tiene el botón. Ahí en la orillita. En la orillita. Ahí. Ok. Ahí es donde está. Fíjense que cuando el que me mostró usted está abajo. Solo seleccione lo de ahí abajo. Porque usted ve que ahí dice el user form. Ese es el formulario. Entonces ese. Hácelo ahí. Que ese es el del botón. Ok. Pásese ahora a la hoja de Excel. Pero ahí lo va a cargar. Ajá. Pásese a la hoja. No, no lo cargue de ahí. Cárguelo directamente de la hoja. Ah, de la hoja. Ok. Ahorita. Ajá. Cierre ese. Sí. Ajá. Vaya. Hoy cierra lo de ahí. Oh, qué chido. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya lo cerró. Ajá. Lo que pasa es que cada vez que usted. Váyase ahora al Visual Basic. Porfa. Quiero mostrarle. Ok. Vaya. Todos esos controles que tenemos ahí. Tienen su propio. ¿Qué? Su propio. Su propia área de trabajo. Por decirle algo. En el caso de ese botón. Cuando lo pone usted. Si usted se fija. Ahí le va a aparecer. En el. En el. Va. Va separado. Así como lo vimos. Cuando comenzamos a ver lo de las macros. Que cuando estábamos construyéndolas. Con el grabador. La línea que va poniendo. Entre cada uno de ellos. Le va diciendo. Cuáles son las macros que tienen. Pero también hay que tener cuidado con. O sobre todo. Darse cuenta ahí. Del. Del nombre que tiene en la parte superior. Ahorita. Que es lo que tiene usted seleccionado. En este momento. Así como lo tiene. Que es lo que tiene seleccionado. El cuarto. El cuadrito. Ok. Vaya. Vaya hacia la orilla. Por ahí. Denle doble clic. No sonado. No. Vaya hacia ahora. Al. 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 Como se llama. Ahí está. Fíjese. Ahí está. Mira dónde la mandó. Dónde la envió. Y ahí aparece el nombre. Del user form. Que ese es el formulario. El que está allá. En la parte superior. Que es el comando room. Ese es el de. Donde está el. El botón que habíamos puesto. Va a haber. Quizás en algún momento. También. Hay. Ahí hay un label. También. Ve. En algún momento. Se hizo algo. Y entonces. Le creó eso. Algunos. Se van haciendo. Dependiendo de cómo sea el manejo. Que estemos haciendo. Entonces. Se lo va creando. Hay veces que no los necesitamos. Entonces. Solo se elimina. Por eso. Solamente. Hay que tener ahí. De fijarse bien. Cuáles son. Los. Los comandos. Digamos. Cierre ese. Todo por poner. Ponga otro. No. Cierre. Ok. Póngale otro botón ahí. Otro. Otro control. Así como el de cerrar. Póngale otro. Ahí abajo. En el cuadro de herramientas. En los controles. Póngale uno igual a ese. Ajá. Exacto. Ok. Es el nombre que le da. Ahora. Dele doble clic a ese. Ahí está posicionado. Miren. Ese es el dos. El primero es el que está allá. En la parte superior. El que ya le puso el comando. Online. El otro. Que es el segundo que se ha puesto. Ese. Ya le pone ahí el dos. Lleva la secuencia. El correlativo. Uno. Dos. Y a medida vamos nosotros poniendo. Así van apareciendo. También. Igual va a suceder. Con todos los demás controles. Le va a ir poniendo. Un correlativo. Para que tengamos nosotros. En cuenta. Cuál es. Ahora. Se lo podemos cambiar. Sí. Se lo podemos cambiar. Y de hecho. A veces. Para llevar más ordenado. Todo. Y sobre todo. Cuando se van a hacer. Diferentes. Trabajos. Macro. Formularios. Y no solamente es uno. Entonces es mejor. Que se le ponga su propio nombre. Por eso a veces. Es mejor. Antes de hacer todo. De construir. De tener. Cuando ya se tiene el bosquejo. Y se tiene el esqueleto. Empezar a. A hacer. A asignar nombres. Asignar nombres. Porque después. Eso es lo que nos va a servir. Para poder. Para poder. Crear las. 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 Las macros. O aplicar los comandos. Que se necesitan. Ok. Ahí estamos. ¿Alguien más que haya tenido problemas? No. Yo ingresé tarde. Inge. Sí que no vi. Sí que no vi. Cómo. Iniciaron ahí. Vaya. Ahorita. Ahorita. Se lo muestro. Le voy a quitar aquí. No sé si está viendo ahorita. En pantalla. Sí. Yo digo que sí. Sí. Va. No. Ahorita sí. Hoy sí. Voy a quitar. Usted tiene este. Este formulario que hicimos ayer. Que empezamos a hacer ayer. ¿Verdad? Sí, Inge. Sí. Sí lo tienes. Va. Ok. Va. Entonces. Lo único que acabamos de hacer ahorita. Es empezar a poner los controles. Bueno. Ya pusimos unos controles ayer. Pero queríamos poner esto. Porque les explicaba. Si nosotros cargamos este formulario. Aquí en el. En este botoncito de play que tiene. Nos carga esto así. Nos lleva a la hoja de Excel. Y ya nos carga. Entonces aquí venimos. Y lo cerramos. Y nos vuelve a este. Pero lo que nosotros hicimos también. Fue cargar acá. Un botón. Para que este. Me lo. Me cargue el formulario. No estar yendo. Me aviso el basic. Y después cargarlo. Si no que desde acá. Le damos play. Play este click. Y ya me carga esto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno. Solo acá. Nos venimos a. A insertar. Nos venimos con los controles del Aptivex. Este que está acá. Y aplicamos el. El botón que queremos. Le cambiamos el nombre. Con el menú contextual. Mi red está inestable. Inestable. Pero no. Se ha quedado congelado. Me avisa. Me pueden confirmar los demás. Si se está viendo. O se. Se quedó tan bien. Se ha congelado. No. No. No le escucho. No. No. No entiendo. Si se mira bien. Ah pues. Es el de. Vamos a ver. Entonces. El de. De Miguel. Miguel. Ahorita me escucha. Hola. Hola. Entonces. El problema de él. Ya lo perdimos. Miguel. Miguel. Sí. Me perdió. Se durmió. Quizá. ¿Qué pasó? Miguel. Ya se me fue. Sí. Pero creo que tiene problema. Ah pues. Sí. Ahí me acaba de poner que se desconectó. Bueno. Bueno. Sigamos. Pues a ver. Después. Si logra. Entre de todos modos. Después van. Ahí están los videos. Creo que hasta ahorita. Voy al día con. Con los enlaces. No sé si han visto ustedes los enlaces. Que he ido poniendo del todo los videos. Creería yo que. Que hoy bien. Tal vez me falta el de ayer. Nada más. Creo. O no me acuerdo si lo puse. Pero. Todos los he ido poniendo. Ok. Entonces. Acá. Ya vimos cómo aplicar. Más o menos esto. Vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de. De comenzar a hacer esto. Vamos a hacer. Tres formularios diferentes. Y lo vamos a hacer. En un mismo libro. Lo vamos a hacer. Como se llama. Con diferentes opciones también. Para poder aplicar. Y ver cómo ir haciendo. El. El. El ingreso. Acuérdense. Lo. No vamos a irnos demasiado. Elevado. ¿Verdad? Solo lo mínimo. Lo que sí vamos a hacer es que. Para no tener problemas. Si quieren. Guarden ahorita lo que tienen. Y vamos a crear. Un nuevo libro. Creemos un. O abramos un nuevo libro. Y este que está aquí. Ya solo guarden. No se quieren. Y lo dejamos ahí a un lado. Y vamos a comenzar. Acá de cero. Ok. Estamos ahí. Recuerden que tienen que guardarlo. Con el formato de. Mac. Para que podamos seguirlo utilizando. Vaya. Comencemos. Yo voy a tratar de irme. Despacio. Y si se me quedan. Me avisa. Vamos a irnos. Ah. Antes de eso. Vamos a poner en esto. Miren. De una sola vez. Lo vamos a ir armando. Vamos a poner uno. De personal. Que va a tener aquí. Nombre. Vamos a poner. Teléfono. Nombre. Espérate que se me activó algo por acá. Y no veo dónde tengo aquí esa parte. Es que se me desconectó. Me conectó el teléfono. Se quedó. Ok. Vaya. No. No se preocupen. Que ahorita vamos otra vez a. A comenzar. Vamos a comenzar. Pero vamos a hacer uno. Uno nuevo. Ok. Gracias. Mi chance que aquí se me. Quiero ver. No sé. Cuál fue lo que toqué acá. Que se me desconfiguró. Esto. Permítanme. Voy a salir. Voy a volver a. A entrar. Voy a crear nueva. Con un nuevo libro estamos. Vamos a ver. Ups. 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 Fíjense que este me dejó. A media. Bueno. Vamos a ver cómo. En lo que encuentro. Voy a poner acá. Les decía. Vamos a poner nombre. Después en la otra vamos a poner. Si pueden ponerlo. Para que no tengamos problema. Y vayamos igual. Traten de ponerlo en el mismo lugar donde lo estoy poniendo yo ahorita. En la misma celda. Teléfono. Vamos a poner zona. Y por último. Disculpen. No se ve la pantalla. No la estoy compartiendo. Perdón. Perdón. Ahorita. Perdón. Gracias que me dijeron. Hoy sí ven que lo que puse ya. Esto. Sí. Ahora sí. Entonces pongamos eso ahí. Vamos a hacer esto. Le vamos a aplicar aquí el. Los bordes. Esto lo vamos a hacer. Ok. Vamos a ver. Este va a ser el primero que vamos a poner. Aquí vamos a armar el primer formulario. Este teclado no sé cómo fue que se me. Se me activó el. 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 Scraw block. No tiene. No veo dónde se lo tiene la. La función esta. Bueno. Me voy a ir así. A ver que no tenga problemas. Quizá me voy a tender un poquito más para moverme. Vale. Ya tenemos eso. Eso ahí. Aquí es donde vamos a poner. Nombre, teléfono, la zona y el cargo. Esos son los campos que vamos a utilizar. Ok. Entonces vámonos aquí al programador. Nos vamos al Visual Basic y vamos a empezar. Sí lo tienen, ¿verdad? En la misma. Vamos a ver de tratar de hacer de la misma celda para que no tengamos problemas. Ok. Estamos ahí. Vamos a irnos acá. Vean. Estamos solamente con hoja 1. Es el primero. Estamos comenzando. Nos vamos a insertar. User form. Vamos a mover esto por acá. Vamos a ver aquí esto. Y esto lo vamos a hacer un poquito ahí. Como darle espacio para poderlo trabajar. Ok. Vale. Vamos a insertar estos campos que están ahí. Vamos a poner nombre, teléfono, zona y cargo. Ok. Eso va a ser como de personal. Entonces empecemos acá por las etiquetas. Vamos a ver. Etiqueta. Vamos a moverla un poquito por acá. Es así. Ustedes más o menos pongan la oposición en la donde quieran. Vamos a poner aquí nombre. Nombre. Dos puntos. Y veamos. Ahí está. Solo que le vamos a dar un poquito más de tamaño. Nos vamos aquí en el font. Vamos a ver. Le pone 8 por defecto. Le vamos a poner 10. Le vamos a poner negrita. ¿Sabes? Y le vamos a dar aceptar. Voy a aprovechar ahorita quizás a ustedes para que lo vayamos igual. Les voy a pasar un fondo. Que es el que vamos a utilizar. Vamos a ver. Permita. Les voy a pasar un fondo. Y ese mismo. Utilícenlo. Bueno. Les voy a pasar varios. Ahí tienen uno. Descarguen ese. Bueno. Tienen ese. Esta. Este también. Eso lo podemos utilizar. Este también lo podemos utilizar. Hay cualquiera de esos. Ahí les tienen. Les acabo de pasar esos ahí al WhatsApp. Para que lo vean. Ok. De hecho. Carguemos de una sola vez eso. Para que veamos ahí. Cuál va a ser el. 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 El contraste que vamos a tener con los colores de las letras. Y así la vamos armando de una sola vez. Vamos a poner la. La imagen de fondo. Me vuelven a avisar si de repente no se ve la. La pantalla. Para poner la imagen a esto. Bueno. Ayer estuvimos viendo cómo poner el fondo. ¿Verdad? El color. Aquí con el back color. Pero ahora vamos a ver. Lo de. Lo de la imagen. Primero debemos de tener seleccionado esto. Una vez tenemos seleccionado. Nos vamos aquí abajo. Y donde está el feature. Que aquí aparece ninguno. Le damos clic ahí. Y vamos a ir a buscar. Podemos poner esta. ¿Ves? Lo que les decía. Va ya aquí. Si ya podemos nosotros ver. Cómo nos podría quedar esto. Para poder ir armándola. Y darle el contraste que necesita. Veamos. A este podemos ponerle el color. Creería yo que lo podemos cambiar. Porque aquí sí podemos decirle que sea un color. Vamos a ver. Blanco le vamos a poner. Ah no. Pero este es el del. Este es el del. ¿Cómo se llama? Del fondo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está el blanco. Ese lo podemos poner. Y luego. Vamos a cambiarle también. Para que no se vea acá esto. Le vamos a poner aquí. Que sea transparente. Para que quede así. Y así solo se ve el puro texto. Vamos a dejarlo aquí. Porque vamos a poner aquí arriba el título. Este es la etiqueta que hemos puesto. Ahora nos vamos acá. Con el cuadro de texto. Que es donde se va a tener esto. Entonces vamos a ver. Más o menos. Ahí podemos poner esto así. Ahí vamos ajustándolo. Más o menos. Y como ya tenemos ahí. El fondo. Y a eso nos ayuda también. A ver cómo puede. Cómo puede quedar. Ya tenemos el nombre. Vamos a ver. Cuál otro fue lo que se. Lo que dijimos que tenía que ir. Va el teléfono. ¿Verdad? Entonces. Aprovechemos de una sola vez. A marcar esto. Copiamos. Y ahora a este le ponemos acá. Si le damos doble clic. Hay que tener cuidado. Porque va a abrir. Teléfono. Ok. Ya tenemos nombre. Teléfono. Falta la zona. Y el cargo. Otra vez. Vamos a ver acá. Y le vamos a poner. Zona. Zona. Ok. Este quizás lo vamos a eliminar. Fíjense. Esta zona. No le vamos a poner este. Sino que le vamos a poner. El cuadro combinado. Cuadro combinado. Pongámosle. Y creo que nos va a servir. Para los dos. Para este. Para el de la zona. Y nos va a servir. Para el otro. Que es el del cargo. Ok. Entonces. Copiamos. Cargo. Ok. Ahí tenemos. Ya teniendo esto. Entonces ya lo podemos nosotros. que ajustar. Lo podemos poner. Más o menos ahí. Lo subimos un poquito. Porque aquí va a quedar el. El encabezado. El título. Va. Ahí tenemos. Nombre. Teléfono. Zona. Y cargo. El encabezado. Vamos bien. Vamos a poner acá. El encabezado. Lo voy a poner aquí. Con este. Con el label. ¿Verdad? Voy a seleccionar. Como es más grande. Porque es el encabezado. Entonces voy a marcar esto. Vamos a cambiar acá. Y le ponemos que. Datos. Personales. Nos vamos nuevamente. Al font. Aquí. Aquí. Si podemos cambiar. Como va a ser el título. Lo que vamos a tener. Podemos buscar otro tipo de letra. De las que ustedes tengan por ahí. Vamos a ver. Esto creo que se podría ver bien. Vamos a probar con 14. Voy a probar yo. Vamos a ver si se ve bien así. Yo creo que todavía aguanta un poquito más. Por ser el encabezado. Entonces le voy a dar 20. Ahí. Más o menos. Nos vamos a ir. Aquí más abajo. Y lo vamos a alinear. Aquí. Para que quede centrado. Ok. Y aquí también le podemos poner el color. A ver. Un amarillo. Podría ser. Un rojo obvio. O el mismo blanco. Podría ser. Y le decimos que sea transparente. Y ya queda así. Va. Y ahí solo lo colocamos donde. Donde queremos que se vea. Ahora. Si. Si se fijan también. La otra cosa que hay que tomar en cuenta. Es esto. Miren. Porque lo vamos a utilizar después. Que es lo que vamos poniendo acá. Si ustedes se posicionan. En el primer. En el caja de comentarios que pusimos. En el caja de texto. Esta. Miren que aquí aparece. Ve. Textbox 1. Aquí. Textbox 2. Este otro. Ya es combo box. Igual que este. Porque son según los controles que hemos utilizado. Primero. Que es el cuadro de texto. Que es el que está aquí. Y el otro. Que es el cuadro combinado. Que son estos dos. Que hemos puesto ahí. Entonces aquí va a ser para el nombre. Luego el teléfono. Después la zona. Y el cargo. Y aprovechemos ahora de una sola vez. Ah. Yo creo que todavía estoy. Puedo hacer un poquito más acá. Ok. Este. Ponerle acá. Los botones. Entonces vamos a poner acá. Este. El botón de comando. Sí. Para que lo cierre de una sola vez. A este le vamos a poner. Cerrar. Cerrar. No necesitamos que sea tan grande. Ahí lo podemos nosotros ajustar. Lo que sí podemos hacer es darle un color a este. Vamos a ver qué color le queda. Ese podría ser. Cerrado. Ahí tenemos ya eso. Queremos ver cómo va quedando esto. Entonces. Aquí sí. Lo podemos cargar desde acá. Darle play. Y ahí. Así es como se estaría viendo. Miren. Ven. Ahí está. Ah. Podemos también ponerle el nombre acá. Ahí está. No nos funciona el botón porque todavía no hemos puesto el comando. No le hemos agregado el comando. Agreguémoselo de una sola vez. Acá. Seleccionamos. Le damos doble clic. Y nos va a abrir justo donde ustedes vean que se queda. Ahí es donde debemos de ponerlo. Ahí es donde debemos de colocar el comando. Entonces acá le vamos a poner. Un admin. Siempre prueben ustedes dándole un salto de línea. O sea. Enter. Pero si ustedes lo ven que ahí que no da ningún problema. Entonces porque estamos bien. Si no es porque algo se ha escrito mal. Vamos a cerrar esto. Probemoslo si quieren nuevamente. Le vamos a dar aquí el play. Y ya lo tenemos ahí. Le vamos a cerrar. Y ya se cierra eso. Vamos bien hasta acá. Si nos pasamos a la hoja. Bueno aquí ya tenemos esto listo para para trabajarlo. Y podemos aquí agregarle un botón. Podríamos. ¿A dónde agregarle el botón? Vamos a dar un espacio más acá. Y agreguemos el botón para cargarlo. Nos vamos acá a insertar. Aquí va a ser este que está acá abajo. Vamos a dibujarlo. Ahí que nos quede. Vamos a ponerle la opción de modificar. Y podemos ponerle aquí a personal. Podemos ponerle personal. Cerramos. Cerramos. Nos vamos acá. Doble clic. Avísenme si se van quedando porfa. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Aquí para que no me aparezca user form. Le vamos a poner acá. Datos. Y un bajo. Personales. Sí. Datos personales. Lo que tenemos acá. Y en este. Lo vamos a poner aquí abajo también. Donde dice user form 1. Personal. Ahí está. Ya me lo cambió acá. Nuevamente. Probemos ahí. Si está todo funcionando bien. Ahí está. Miren. Ya me aparece acá personal. Le damos a cerrar. Y vuelve nuevamente lo mismo. Vamos a irnos acá. Quedamos en esto. ¿Verdad? Da doble clic. Hay que ponerlo en modo diseño. Damos doble clic. Y ahí tenemos. Entonces. Aquí vamos a tener que darle. El nombre. Que sería. Datos personales. Datos. En bajo. Personales. Punto show. Vamos a cerrarlo. Nos vamos para acá. Quitamos el modo diseño. Y ahí ya nos abre. El formulario. Y aquí le doy cerrar. Y ya no tengo problema. Lo cargo. Ahí se está cargando. Lo doy cerrar. Y ahí se ve todo. Vale. Pero quisiera ver. Que me compartieran. Cómo lo llevan ustedes. Porque quiero ver. Cómo lo tienen. Vamos a ver. Me voy a quitar de aquí. Para ver. Quién me puede compartir. Pero hagan fila. Pero hagan fila. Yo voy a empezar aquí. Por orden de qué. De vista acá. Lo voy a tener. Vamos a ver. Brenda ya lo tiene usted. No. No. Vamos a seguir. Vamos a ver. Al Team Marine. Vamos a ver. Carlos. Carlos Alberto. ¿Cierto? No. Fíjese que. Me rompo con la tarde. Me conecté. Bye. Viendo. Ok. Vamos a ver. María Dolores. Vamos a ver. María. ¿Usted lo tiene? Sí, lo tengo. Solo que lo tengo en la compu. Estoy conectada. Bye. Pero puede ponerlo con la cámara del FED para verlo. Vamos a ver si puede. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ok. Ahí sí se ve. Hoy sí ya se ve. Vamos a ver. Aquí está el botón. Ajá. Veamos. Carguémoslo. Ahí está. Está cerrado. Ok. Ahí eso es lo único que se le ha quedado. Ajá. Carguémoslo nuevamente. Ok. Solo no le he dado el formato. El formato, ¿verdad? Ajá. Eso es lo único que se le ha quedado. Sí. Eso me falta. Bye. Sí. Perfecto. Pero ahí estamos bien. Vayanlo. Que usted está terminando de darle los formatos. Vamos a ver los demás cómo están. Pero ahí estamos bien. Gracias. Bye. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Elsie. Elsie Beatriz. Está por acá. ¿Ya me hizo? No. Sigamos. Pues sigamos. Vamos a ver. Jessica. Hola. Lo que pasa es que yo no he tenido compu. Así que solo estoy viendo en el teléfono. Ah, vaya. Vaya. Pues está bueno. Vamos a ver. Se lo perdonamos. Vamos a ver. Claudita. Usted sí. Le quedó mal. Inge. Estoy solamente desde el teléfono. Vaya. Pues está bueno. Ahí yo lo voy a poner entonces por ustedes. Vamos a ver. Miguel. Lo que pasa es que a Miguel se le estaba cayendo la señal, creo, ¿verdad? Ya logró conectarse bien. Sí, estoy bien conectado, pero no. ¿No qué? Perdón. Lograba hacer y no le podría compartir porque solo tengo, estoy conectado en el teléfono nada más. Ah, vaya, vaya. Está bueno, pues. Vamos a ver qué más. Ah, Moisés. Moisés. No está. Ah, ahí está. Está desde el teléfono también. Ok. Bien. Vamos a ver quién más. Ahí están esperando turno. Veamos. Juan Francisco. Sólo viendo está. Vaya, vamos a ver. Vaya, vamos a ver quién más me puso aquí. ¿Quién será? ¿Quién es el otro? ¿El otro? ¿Milton? Tampoco. Ni modo, yo voy a tener que compartir por ustedes. Pues entonces. Vale. Sigamos, pues. Vamos a ver acá. Vale, entonces decíamos, teníamos ya este, ya le pusimos el nombre, el teléfono, son y cargo. Eso es lo que vamos a hacer acá para este. Ya cerramos y ya eso nos está funcionando. Ya no tenemos problema. Ok, nos vamos a pasar nuevamente al Visual Basic. Ya este es el primero. Bueno, lo que vamos a hacer antes de que otra cosa suceda, vamos a grabarlo. Guardemos esto porque si no, nos vamos a quedar después sin nada. Vamos a guardar este como. Vamos a ponerle, pongámosle control de formulario. Vamos a poner el libro habilitado para macro, ¿verdad? Y pongámosle control de formulario. Control de formulario. Si vamos a darle ahí guardar. Vaya. Ahí sí, cualquier cosa ya. Por lo menos ya medio empezamos a tener eso ahí guardado por cualquier cosa. Vamos a irnos entonces a hacer una segunda hoja. En esta hoja vamos a ver. Quiero ver si podemos seguir el mismo parámetro para no tener problemas. Así no nos equivocamos. Vamos a la B2 también. Entonces aquí vamos a poner en este. Vamos a aplicarle producto. Después vamos a poner departamento. Luego vamos a ver. Le ponemos otra vez una zona. Y vamos a ponerle en este estado. Ok. Esas son las que vamos a ver acá. Producto. Vamos a hacerle un espacio por acá. Departamento. Vale. Hacemos también acá. Esto. Solo para tenerlo ahí. Hoy tendríamos que trabajar otro formulario con esto. Como ya lo grabamos. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Entonces hay que irlo grabando para no tener problemas. Que eso nos vaya a quedar. Como ya teníamos o ya tenemos un formulario ya creado. Entonces ese se nos va a ver también cuando empecemos a trabajar este otro. Por eso es bueno que siempre le vayamos dando un nombre diferente. A cada uno para no perdernos. Entonces vamos a ver. Voy a dejar también espacio a este. Porque después vamos a poner ahí el botón. ¿Qué va a hacer para este como tal? Nos vamos a programador. Nos vamos a Visual Basic. Y entonces aquí hacemos el segundo. Aquí ya pusimos datos personales. Vamos a irnos a insertar. Otro user form. Y este es uno nuevo que vamos a crear. Vamos a darle ahí. Más o menos hay un espacio. Vamos a minimizar esto para no equivocar. Vamos a crear este. Lo vamos a poner más o menos ahí. Ok. Ahí tenemos. En el primero le pusimos datos personales. ¿Verdad? A este le podemos poner. Vamos a ver. Pongámosle productos. Vamos a ponerle productos acá. Productos. Y también le podemos poner acá en el nombre para este. Podemos ponerle datos-productos. Ahí solo más o menos para llevar la secuencia. De cómo llevar un poco ordenado lo que vamos haciendo. Datos personales fue el anterior. Que ahí está abierto. Y ahí está datos-productos. Ah, la otra que se me había olvidado decirles también. Voy a crear. Si quieren de una sola vez. Bueno, para los que puedan. Están trabajando ahorita desde su máquina. Vamos a insertar otro formulario. Pongamos aquí un tercer formulario. Entonces, lo voy a mover un poquito para acá. Solo para tenerlo a un lado. Y para explicarles eso. Digamos, ya este ya lo tengo. Tengo el otro también, ¿verdad? Que está aquí abajo. Que está minimizado. Que ya prácticamente casi lo armamos. Tenemos este otro de productos. Y tenemos este otro. Digamos que en un momento usted dado dice. Bueno, ya creé otro formulario. Pero yo ese ya no lo quiero. Que nosotros vamos a hacer tres. Pero acá este solo para hacer la muestra. Usted ya tiene este formulario. Dice, ok, ya no lo quiero. Porque se fue. Solo eran los dos los que iba a utilizar. Entonces, solo se viene. Se posiciona. Como aquí me aparece, ¿verdad? Perdón. Está acá formularios. Y aquí me van a aparecer todos los formularios que nosotros vayamos agregando. Van a aparecer acá. Entonces, solo nos venimos acá. Nos posicionamos sobre este. O el que queremos nosotros eliminar. Menú contextual. Y le damos quitar user form 1. Aquí nos va a dar el nombre. Si nos posicionamos acá. Nos va a decir quitar datos producto. Este de acá, quitar datos personales. Este es el que queremos quitar. Porque es el que tenemos como muestra. Entonces, menú contextual. Quitar user form 1. Le dice, desea exportar el user form 1 antes de quitarlo. Le digo que no. Porque si le digo que sí, es como que yo estuviera guardando. Quisiera eliminarlo. Pero primero quiero exportarlo. Entonces, le voy a decir que no. Y ahí ya se elimina. Así de sencillo. Y ahí ya no queda nada. Entonces, ya eso quedó fuera. Vale. Sigamos con este. Entonces, en este vamos a ir a aplicarle primero lo del fondo que queríamos hacer. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir al picture que teníamos acá. Otra cosa también. Para que tomen en cuenta ustedes. Los formatos PNG van a tener problemas aquí para ponerlos. O sea, tiene que ser un formato JPG o BMP. Los que deben de utilizar. Si ponen ustedes un formato PNG, no se lo va a ver. Vamos a ver. Y el mapa de bits. ¿Verdad? Que es el que viene por defecto. Vamos a ver. Si pongo este. Este es un PNG. Ah. La otra. Yo digamos que cargo esa imagen que está ahí. Se lo voy a pasar de una sola vez para que la tengan. Para cuando lo logren ustedes trabajar. Todo depende de cómo se llama a ustedes donde lo hayan descargado. ¿Verdad? Así va a ser también el formato que le va a tener. El tamaño, la resolución y todo eso. Vamos a ver dónde lo tengo ese. Aquí está. Ok. Para los que puedan estar utilizándolo ahí. Y vayan haciendo lo que yo estoy haciendo. Digamos que yo ya tengo ese. Y más o menos este es el tamaño que yo quiero usar de este formulario. Pero la imagen no me da para eso. Entonces aquí tenemos también la opción de qué queremos hacer. Bueno, este es el descentrado. Aquí lo queremos poner arriba, abajo. O sea, que podemos poner acá. Y ahí tenemos la otra. Que es esta donde está el Picture Size Mode. Le vamos a dar acá de modo Stretch. Para que ese ya me cargue y me lo deje al tamaño que yo he puesto mi formulario. O sea, como yo hoy aquí le definí el tamaño del formulario. ¿Cómo lo voy a utilizar? Entonces ya solo le aplico la imagen. Y si no me queda, entonces me voy a esa opción. Igual, podemos darle un preview acá. Uy, solo para verlo. Acá. Y ya me carga. Así es como me cargaría. ¿Ves? Ese es el formulario que me cargaría con la imagen que ya le he aplicado. Como no le hemos puesto nada más, entonces se queda así. Vaya, entonces, ¿esto qué va a llevar? Va a llevar Producto, Departamento, Zona y Estado. Otra vez comencemos. Vamos a ver. Vamos a irnos a los controles. Y el primero va a ser Producto. ¿Verdad? Entonces, más o menos aquí podemos ver dónde podemos en eso ponerlo. Así como hicimos en el anterior. Solo vamos a poner el primero. Aquí un Producto vamos a poner. Y con este que tengamos, entonces empezamos a armarlo y ver cuál es el que queda mejor. Así como cuando estábamos haciendo las fórmulas de Excel, que solo hacemos una y de ahí nos vamos con todas las demás. Entonces, a este vamos a ver. Quiero ver cuál le quedaría bien a este. Podría ser blanco, ¿verdad? Porque el fondo es blanco. Y le vamos a quitar aquí este. Y le vamos a decir que sea transparente también. Solo que vamos a tener que darle un poquito más de tamaño porque se va muy pequeño. Entonces, le vamos a dar 10, que sea negrita. Igual si le quieren cambiar ustedes el... El... ¿Cómo se llama? El tipo de letra lo cambia. Vale. Ya tenemos eso ahí. Luego vamos con el cuadro de texto. Vamos a aplicar acá. Yo estoy ahorita utilizando el cuadro de texto, para siempre para los primeros. Cuando les enseñe a hacer lo otro, entonces en el momento cuando ustedes empiecen ya a crear su propio formulario, entonces ya ustedes van a decidir qué utilizan. Qué tipo de control van a utilizar para cada uno de lo que van a hacer acá, de los datos que usted va a introducir. Bueno, vamos a tener nuestro producto. Después era departamento, ¿verdad? Entonces vamos a poner el de departamento. Estaba también la zona. Y el estado. De casi, casi la misma... Bueno, de hecho, sí, la misma... Las mismas, ¿cómo se llaman? Los mismos campos que utilizamos anteriormente. Y aquí ya solo es cuestión de alinear. Hay más o menos que queremos. En este caso, la voy a dejar todos así. Miren, con este, con el cuadro de texto que pusimos. Entonces aquí solo venimos a cambiar. Aquí ya no va a ser producto, sino que en este va a ser departamento. Este no me ocupo acá. Entonces voy a tener que mejor acá seleccionar todos estos y moverlos para que todos se vayan iguales. Y así yo poder hacer... Creo que tampoco me va a alcanzar. Voy a mover todo esto acá un poquito para la izquierda. Y así poder hacer esto un poquito más allá. Para que se vea. El otro que iba a hacer, zona y estado. Entonces venimos acá, zona. Y el último, este que está acá, estado. Ok, ya los tenemos ahí. Ya tenemos producto, ya dejamos ese nombre y todo lo demás. Vamos a poner lo otro que ya habíamos hecho en el anterior. Vamos a poner este. Y le ponemos, ¿cómo le habíamos puesto? Cerrar, ¿verdad? Vamos a poner este. Cerrar. Y le pusimos también... Creo que le pusimos negrita. No me acuerdo si le pusimos negrita o le hicimos más... Un poquito más grande. Nueve. Ah, lo que le pusimos acá fue el color. A esto. El back color. Vamos a ver si le encontramos otro colorcito por acá que más o menos le pegue con lo que tiene. Ahí podemos dejar eso. Y ahora... Vamos a ver. Revisemos. Ahí nos quedaría más o menos. Ah, nos falta poner acá el comando. ¿Verdad? Vamos a poner... Un love me. Ahí está. Aquí no se preocupen ustedes de mayúscula o minúscula, ¿verdad? Porque él automáticamente lo pone. Siempre y cuando ustedes pongan el comando que es, no hay problema. Esto es como que ustedes estuvieran utilizando las funciones, ¿verdad? Si usted pone una función que no existe o la pone o la escribe mal, no le va a aparecer la sintaxis. Entonces, aquí igual, si usted pone mal esto, no le va a dar el error, pues, de hecho. Ok, vamos a ver. Me voy a ir para allá al Excel y aquí vamos a poner el botón para también ya armar este. Empezar a armar este. Vamos acá. Le ponemos el botoncito. Este le vamos a poner... ¿A qué le pusimos? ¿Cómo le pusimos a este? Personal. Ok, entonces a este le vamos a poner producto, ¿verdad? Aquí, menú contextual. Modificar. Producto. Producto. Ok. No necesito más espacio, es suficiente. Doble clic para llegar acá. Voy a dejar un espacio y aquí le voy a dar el nombre. Datos productos. Datos productos. Punto show. Ahí está. Ya lo tengo. No me dio problema. Voy a ir a probar. Voy a Excel. Ok. Quito el modo de diseño. Lo deshabilito. Pruebo. Ahí está. Cierro. Ya no tengo problema. Ya vamos viendo cómo va quedando eso. Regreso al Visual Basic. Voy a poner acá el encabezado o el título que le voy a agregar a esto. En este caso va a ser ¿qué? Productos. Entonces vamos a venir acá. Que se me hizo el cuadro. Aquí está. Productos. A este todavía tengo más espacio para poder hacerlo. Productos. Y es cuestión ya de ahorita ya de todo lo demás que estábamos haciendo. El font. Vamos a ponerlo más grande ¿verdad? Para que se vea. Yo creería que voy a aguantar unos 18 quizás. Voy a poner negrita. Vamos a ver. Otro tipo de letra. Rockwell. Veamos esto cómo se queda. Baja. Más o menos queda bien. Vamos a centrarlo. ¿Qué más? Ah, le vamos a quitar acá el. Ah, pero hay que darle otro color primero. Vamos a agregarle este para ponerle otro color. Vamos a ver. ¿Qué color le puede quedar? Vamos al amarillo. Pero tenemos que quitarle eso para dejarlo transparente. Ah, y más o menos queda bien. De hecho todavía podría aguantar más tamaño este. Pongámosle un 22. Ahí. Se va con ese. Bueno. Vamos a probarlo. Me voy ya. Como ya tengo el botón puesto. Entonces ya de un solo pruebo. Ahí está. Ya me cargó. Le doy cerrar. Y ahí tengo eso. Bajo. Ya tenemos dos. Ya solo nos va quedando uno. Armando ya los tres. Entonces después ya solo me quedaría el que vayamos nosotros a aplicarle los comandos. Aquí la programación para que todo lo que vayamos ingresando allá se vaya grabando en cada uno de estos. Por eso es que hemos puesto esto. Miren. Para que acá se vaya grabando todo lo que vamos a ir haciendo. Bye. Los que han estado y han logrado trabajar creería yo que lo llevan bien. Que van hasta acá. Que quizás solamente eso es cuestión nada más de formato. Lo que han estado haciendo. Lo que les falta. Si aquí maximizamos. Ahí tenemos el dos. El otro. Más o menos ahí dejamos el mismo tamaño. Aquí tenemos el primero que va a ser el de datos personales. Igual ustedes si tienen ahí chancecito. Vean si pueden buscar otra imagen para cambiarlo. Otro fondo para que se vea. Este se ve mejor. Miren el de los productos. Ve con esta imagen. Podemos hacer otro con datos personales. Y vamos a ver si agregamos un tercer. ¿Cómo se llama? Formulario. Y después vamos a unir los tres. Ya más o menos vamos viendo de que va quedando en la misma. Aquí solo es cuestión de. Si usted lo quiere hacer igualito como lo tiene. Entonces aquí tenemos las medidas. Aquí en la parte inferior. Cada uno. Usted solo se ubica. Y ahí le va dando las medidas que se tienen en cada uno de ellos. Bueno jóvenes. ¿Hay algo en que se hayan quedado ahora? Creería yo que solo es cuestión de formato. En lo que están. Si es que se me quedaron en algún momento. Pero por lo demás creería que estaban bien. Hola. ¿En dónde tengo que poner para que se me ponga el. La otra que me ponga. Que pone show. La que le pone show. Ah. Para. Ya. 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 Entendí. Vamos a ver. En este. Digamos. Este tiene que poner el botón para poderlo cargar desde acá. Para que pueda hacer esto. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces. Sí. Pero para hacerlo eso tiene que quitarle. Tiene que ponerle un modo diseño. Doble clic. Y ya lo lleva para acá. Diseño. Doble clic. Vamos a ver. Así ya me salió. Hoy sí. ¿Verdad? Entonces. Ahí solo. Solo. Fíjese. Aquí a la. A la izquierda. Tenemos el nombre que le hemos puesto el formulario. El primero ya estaba. ¿Verdad? Que datos personales. O este. Tendría que ponerle. Dato. Guión bajo. Productos. Si es que fue lo que lo puso. Sí. Ahorita. Show. Punto show. Punto show. Cuando usted le ponga el punto. Debería de aparecerle ahí. Una. Una listita. O sea. De ahí ya. Me voy otra vez al Excel. Vaya a hacer el Excel. Ajá. Y mire si se lo carga. Quítele la. La activación de la. De las. De las propiedades. Ah. Sí. Ya está. Hoy sí. Se lo cargó. Realmente con los colores. Y también no me pude. No pude grabarle el fondo. Porque. No me. No me. Solo. Me da la opción de JPG. Pero. ¿Y lo que le pasé? No. Sí. Ah. Estaba poniendo otro. Me lo bajé con las imágenes que usted me puso. Ajá. No. No me daba la opción para cargar el fondo cuando me iba al al piso al basic. ¿Y qué es lo que le da? Las imágenes. No me parecen. Así. Rapidito. Tal vez me puede mostrar. Sí. Rapidito. Solo quiero ver. Va. Ahorita. Ahorita. Vamos a ver. Compartir. Ajá. Ok. Dele cerrar ahí. Ok. Ok. Ya. Cargué. No sé si pueden ver. Sí, sí, sí. Así como descargas me salen las imágenes que descargué. Ajá. Y cuando le doy al formulario. Pero sí. Me imagino que dicen por qué. Porque como se las mandé a través. Por medio de whatsapp. Y se quedaron como nada más así. Tengo que enviárselas. Sí. Tendría que enviárselas por. Por. ¿Cómo se llama? Como archivos. Como archivos. Y no como. Entonces ya se las voy a mandar. Ya se las voy a enviar así para que les quede. Pero como archivo. Y entonces así sí ya no van a tener problema. Ok. Pero yo. Si la pude descargar y me funcionó. A usted sí le pudo. Sí. De whatsapp la descargué. Y no le dio ningún problema. No. Ah. Ok. Bueno. Igual. Se la. Se la. Le voy a enviar acá para que. La tengan por cualquier cosa. Ahí les mando otra también. Ahí para que. Que vean. Ahí pueden ocupar cualquiera de esos. Ahí están. Esos sí ya están como. Como documentos. Para que no tengan problemas. Vaya. Tengan las listas. Y mañana vamos a ver de. De continuar. Si ustedes pueden ir adelantando. Y poniéndole eso. Mejor todavía. Bueno. Bueno. Solo voy a pasar acá. Ah. Ya el. La asistencia. Y ya los dejo listos. Ya tengo Brenda. José Miguel. Luisés. Claudia. Elsie. Juan Francisco. Vale. Y vamos. Pues. Tres. Dos. Uno. Y. Ok. Bueno. Gracias. Jóvenes. Les agradezco su presencia. Nos vemos entonces mañana. Ya para. La clausura. Último día ya mañana. Se me cuidan. Que descansen. Feliz noche. Gracias. Igual. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.